Hola amigos de Estencia en Frontera, bienvenidos a Educación Sostenible, una iniciativa que busca promover el trabajo de las mujeres latinoamericanas en las diferentes ramas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y resaltar la figura femenina en estas áreas. Con esto queremos combatir diferentes estereotipos de género y etnia que existen en estas ramas y poder motivar a las nuevas generaciones y a la comunidad en general a seguir estas líneas de trabajo de investigación o estas líneas de profesionales en la universidad. Adicionalmente con Educación Sostenible queremos conectar a los docentes y a los estudiantes con la investigación que nuestras científicas latinoamericanas hacen y realizan alrededor del mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Catalina Suárez. Catalina es geóloga y paleontóloga de Colombia, su campo de investigación son los mamíferos fósiles sudamericanos y su mayor interés es entender cómo los cambios climáticos afectan tasas de diversificación y extinción de especies. Catalina, hay un artículo de Catalina en la revista Forbes y donde destaca todo el trabajo que ella hace, el título del artículo es This Colombian paleontologist digs for clues about how mamas go extinct. Les aconsejo que se lo lean, es un artículo súper interesante donde muestran todas las cosas que Catalina hace a nivel de investigación. Entonces amigos los dejo con Catalina, ella nos va a hablar hoy sobre su trabajo en la paleontología donde esperamos aprender mucho. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor no duden en mandarnos mensajes hasta en Sin Fronteras. Nosotros los hacemos llegar a Catalina y también les voy a compartir en este vídeo, al final en las anotaciones en YouTube, les voy a compartir el link con el artículo donde Catalina habla de su trabajo en la revista Forbes. Felicitaciones Catalina, la verdad estamos muy orgullosos y bueno el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias por participar en educación sostenible y por hablarnos hoy de tu trabajo. Hola, mi nombre es Catalina Suárez, soy geóloga y paleontóloga y hoy vengo a hablarles acerca de la paleontología. Quisiera contarles de qué se trata, qué hacen los paleontólogos, para qué se estudia la paleontología y contarles un poco sobre mi trayectoria profesional, cómo ha sido, por qué decidí estudiar esto, cómo ha sido el camino hasta el momento y espero que les guste y se sientan inspiradas a estudiar o dedicarse en un futuro esta linda profesional. Muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez el término paleontólogo o paleontología y la mayoría de veces está relacionado con algo que nos gusta mucho a nosotros que son los dinosaurios. Sin embargo, no todo lo que estudia la paleontología es dinosaurios. Los dinosaurios son una parte muy importante del estudio de la paleontología, pero los paleontólogos estudiamos muchas cosas más. Los paleontólogos en la vida real excavamos, colectamos los fósiles que se encuentran dentro de las rocas y los estudiamos posteriormente en un laboratorio. Podemos ver que en las rocas vamos a encontrar evidencia de vida, bien sea plantas o animales o incluso microorganismos que podrían haber existido, bueno que existieron en el pasado y que fueron preservados en las rocas y gracias a esto hoy en día nosotros podemos estudiarlos y entender cómo fue esa vida en el pasado y cómo fue el ambiente en el que vivieron. Entonces vamos a empezar por explicar qué es un fósil. Un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado. Puede ser, bien sea partes corporales o huellas o rastros que hayan dejado los organismos que vivieron. Y la paleontología es el estudio de estos organismos. Entonces en la paleontología vamos a ver que está integrada tanto la biología, que es el estudio de la vida como tal, y la geología, que es el estudio de la tierra y de todos los fenómenos que allí ocurren. Sin embargo, como es una ciencia tan particular, pues necesita estudios especiales. No solamente lo puede estudiar la biología o la geología, sino necesita dedicarse exclusivamente a estos temas. Entonces hay algunas cosas de la biología y de la geología que se toman en la paleontología y que nos van a brindarnos herramientas para poder entender cómo era la vida en el pasado y cómo ha cambiado a través del tiempo. Entonces podemos ver que tenemos muchos tipos de fósiles. Estos son solo algunos ejemplos, pero básicamente el estudio de estos fósiles se va a dividir según el tamaño de ellos y esto va a requerir herramientas diferentes para poderlos estudiar. Si tenemos fósiles muy muy pequeñitos, por ejemplo el polen o organismos marinos microscopios como los foraminíferos o incluso dientes de mamíferos muy 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 pequeñitos, vamos a necesitar herramientas como lupas binoculares. Y para el estudio de los fósiles más grandes ya no vamos a requerir este tipo de herramientas visuales, pero pues vamos a tener que realizar diferentes tipos de análisis para poderlos estudiar. Podemos tener fósiles de tamaño grande y también de tamaño muy grande, por ejemplo pues como el tamaño de los dinosaurios, los famosos dinosaurios o incluso plantas que son de tamaño enorme, como podemos ver aquí que esto es una hoja de una planta. Entonces no solamente los animales pueden ser de gran tamaño y en estas rocas podemos encontrar todo tipo de tamaños y de fósiles registrados. Los estudios en la paleontología también van a variar dependiendo del tipo de fósil que encontremos. Entonces para cada tipo de animal o para las plantas o para el tipo de rastro que encontremos en las rocas va a haber una disciplina de la paleontología que se dedique a su estudio. Entonces aquí vemos un montón de ejemplos de ellas, pero por ejemplo la paleoictiología es el estudio de los de los peces fósiles. Tenemos por ejemplo la la paleobotánica que es el estudio de las plantas. Tenemos por ejemplo algo muy interesante que es la escatología que es el estudio de los coprolitos. ¿Qué son los coprolitos? Son los restos de materia fecal fosilizada. Entonces esto también es información súper importante que nos ayuda a entender las dietas por ejemplo de los animales o incluso hacer inferencias sobre el ambiente en el que vivían. Entonces quiero explicarles un poco sobre cómo hacen los paleontólogos para estudiar todas esas cosas de las que estamos hablando, cómo hacen para poder entenderlas y para poder llegar a las conclusiones que llegan. Entonces tenemos que entender primero que todo que la vida en la tierra se puede leer en cuatro dimensiones y esa cuarta dimensión es el tiempo. Entonces la vida no ha sido igual como es en este momento, sino que ha venido cambiando a través del tiempo. La tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años y la vida apareció, el resto de organismo más antiguo que se tiene, puede que haya sido más antigua pero todavía no lo hayamos encontrado, es de 3.500 millones de años. Y nosotros aparecemos ya hasta la parte más reciente de esa historia de la tierra. Entonces como podemos ver aquí, como en este ejemplo, si toda la historia de la tierra fuera un reloj, el ser humano hubiera aparecido en el último minuto de esta larga historia. Entonces este tiempo geológico, los geólogos lo han estudiado, lo han clasificado y distribuido de esta forma en unas escalas que se llaman escalas cronostratigráficas, que básicamente lo que hacen es ordenar cómo ha sido la sucesión de eventos que han ocurrido a través del tiempo, que quedan registrados en las rocas y determinar en qué momento ocurrió cada una de ellas. Entonces para poder entender esto, no solamente vamos a estudiar las rocas, sino también los fósiles que se encuentran en ellas. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de colectar fósiles y cada vez nos vamos especializando más y vamos encontrando más cosas interesantes. Por ejemplo, en la antigüedad se tenían los exploradores que buscaban fósiles, lo que hacían era andar a caballo por los desiertos, por los lugares que exploraban y simplemente desde el caballo ellos veían lo que iban encontrando. Entonces desde un caballo uno no puede encontrar cosas que sean muy pequeñitas, por ejemplo. Entonces a medida que ellos fueron bajando del caballo, que los paleontólogos fueron explorando a pie, por ejemplo, fueron encontrando cosas cada vez más pequeñas y completando información que antes no se tenía. Y ahora, por ejemplo, incluso colectamos fósiles en cunclillas o acostados en el suelo porque así podemos ver cosas aún aún más pequeñas. Sin embargo, existen otros métodos, no solamente ir mirando por el suelo para colectar los fósiles. Y dependiendo del tamaño de ellos, van a ser diferentes los métodos. Si lo puedes ver a simple vista o si necesitas de una herramienta adicional para poderlo ver. Entonces, como por ejemplo, aquí vemos una forma de colectar fósiles grandes, siempre vamos a tener que hacer una cuadrícula que es para poder realizar como un mapa de cómo se encontraban los fósiles porque esto nos va a permitir hacer algunas interpretaciones sobre cómo se depositó allí, cómo quedó allí enterrado, de pronto si lo movieron algunos depredadores. Todos estos datos pueden inferirse a partir de cómo está la posición del fósil en el lugar del hallazgo. Para poder colectarlos vamos a necesitar la ayuda de yeso, que es básicamente el yeso que te ponen en el brazo cuando te rompes un huesito. Estas vendas de yeso lo que van a permitir es colectar el fósil que se encuentre seguro, que no se vaya a partir, que no se vaya a mover, que no se vaya a quebrar de ninguna forma. Lo puedes mover y transportar de una forma segura para poder llevarlo hasta el laboratorio o al lugar donde lo vayas a estudiar. Para poder realizar esto vamos a necesitar una serie de herramientas que nos van a ayudar a desenterrar estos huesitos. Entonces básicamente tenemos martillos, cinceles, brochas y algunas herramientas grandes también podemos utilizar dependiendo del tamaño del fósil, como picas, palas. Muy importante, debemos siempre levantar la información del lugar donde se encuentra. Para esto vamos a necesitar un GPS para que nos ayude a identificar el punto exacto geográficamente donde se encuentra el fósil. Siempre debe haber un geólogo o un paleontólogo con experiencia que pueda entender las rocas y poder determinar en qué identificar la unidad de roca en la que se encuentra este fósil para poder determinar después qué edad tiene aproximadamente, de qué edad proviene, de qué tiempo proviene este fósil. Tenemos también una forma de colectar para los fósiles más pequeñitos. También aquí se toman datos de la ubicación de la roca donde se encuentra y del punto geográfico y se describen las características de la roca. Entonces lo que hacemos es tomar una gran cantidad de sedimento de un lugar, preferiblemente de un punto donde ya se hayan encontrado fósiles anteriormente o donde se sospeche que vamos a encontrar fósiles. Entonces lo que hacemos es colectarlo, los llevamos en sacos o en bultos y los procesamos, bien sean en el laboratorio o incluso en campo. Si tenemos, por ejemplo, un río cerca, lo que hacemos es lavarlo, tamizarlo, se tamiza, como cernirlo, para poder limpiar y separar lo que sea roca de lo que puedan ser fósiles. Aquí vamos a empezar a seleccionar algunas partículas que van a incluir a veces granos de arena, por ejemplo, entre otras cosas y otros fragmentos, pero también van a estar allí los fósiles. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder separar qué es fósil y qué es fragmentos de roca o granos? Pues vamos a necesitar ahora sí la ayuda de una herramienta óptica que nos permita poder analizarlo de manera más fácil, como es una lupa binocular, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de fósiles que podrían llegar a ser encontrados con este tipo de metodología. Como podemos ver aquí, estas líneas, estas separaciones entre cada línea negra hay un milímetro, entonces son dientes sumamente pequeñitos que solo vamos a poder ver con este tipo de herramientas. Y vamos a poder verlos de una forma muy clara para poder estudiarlos, describirlos y hacer los análisis que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué tipo de análisis podemos llegar a hacer para poder llegar a estas interpretaciones que hacen los paleontólogos? Entonces, uno de ellos se llama la filogenia, los análisis filogenéticos, que nos permiten realizar algo así como un árbol genealógico de los fósiles que estudiamos. Entonces, esto nos va a permitir entender cuáles son las relaciones que existen entre las especies o entre los géneros o las familias, que son los grupos en los que se pueden agrupar dichas especies, valga la redundancia. Entonces, vamos a entender, por ejemplo, cuáles son, están relacionados, cuáles, como, entre comillas, ancestro de cuál, o cuáles son los que se encuentran más alejados entre sí. Entonces, podemos entender todas estas cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer por medio de la identificación de ciertas características que se encuentran visibles en estos fósiles. Entonces, si alguno tiene, por ejemplo, este diente tiene una, es alargado, el otro diente es más cortito, o si este fósil presenta un cuerno, el otro no presenta un cuerno. Entonces, todas esas características que tiene, que sí tiene, que no tiene, como es, si es grande, si es pequeño, si es largo, si es ancho. Entonces, todo eso lo vamos a meter en unas matrices que se van a correr en unos programas. Estos análisis se hacen por medio de softwares muy especializados que antiguamente no se tenían, por lo que ahora tenemos el privilegio de poder hacer esto mucho más fácilmente. Y estos softwares van a hacer todo el trabajo por nosotros, pues no, básicamente van a ayudarnos muchísimo en el trabajo, porque el trabajo más difícil es poder seleccionar todos esos rasgos que vamos a introducir allí. Entonces, realmente lo que nos ayuda es como ahorrar un poco de tiempo para poder analizarlos. Entonces, esto es una de las cosas que podemos analizar en la paleontología. Otro aspecto muy importante es la paleobiología. ¿Qué es la paleobiología? La paleobiología nos permite entender cómo era el animal cuando estaba vivo, en el sentido de, por ejemplo, qué comía, qué masa corporal tenía, por ejemplo, o cómo se movía, también nos pueden ayudar a entender eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer observando, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, los dientes. Vamos a tomar algunas medidas de estos dientes y vamos a observar algunas cosas en el microscopio que nos van a permitir entender qué comían esos fósiles. Algunos rasgos de la morfología de los dientes, de la forma que tiene, también nos va a permitir entender si el fósil comía ramas, si comía, si mordía huesos, si comía frutas, si comía solo pasto. Y toda esta información lo vamos a recopilar porque no solamente nos va a permitir estudiar ese fósil, esa especie, sino que además nos va a permitir hacer una reconstrucción completa de cómo era el ambiente en esa época. Si tenemos un montón de fósiles de diferentes especies y les hacemos esos análisis, vamos a poder completar aún mejor esa información. Si resulta que todos nos indican que todos comían frutas y ramas, entonces probablemente ese lugar era un bosque. Entonces, toda esa información que nos den esos fósiles la vamos a poder comparar, por ejemplo, con los estudios de plantas, por ejemplo. Si vamos a estudiar los fósiles, por ejemplo, de mamíferos, como el caso que les puse, vamos a identificar también, por ejemplo, en las plantas. Las plantas te van a dar, las hojas, por ejemplo, te dan ciertos rasgos que te van a indicar. Primero, pues si era una planta que vivía en un ambiente cálido o más frío, dependiendo de la forma de la hoja. La forma de la hoja también te va a decir si era un ambiente lluvioso o si era más bien seco. Y eso nos va a permitir, cuando juntamos toda esa información, entender cómo eran, por ejemplo, las condiciones climáticas en ese momento. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para poder entender, si entendemos cómo ocurrieron esos cambios en el pasado y qué le ocurrió a la vida cuando los cambios climáticos o en el ambiente ocurrieron. O sea, qué pasó con esas especies, si se extinguieron, si aumentaron el número, qué ocurrió. Eso nos va a permitir tratar de predecir qué va a pasar, por ejemplo, en el futuro frente a cambios similares. ¿Qué podría ocurrir? Obviamente no vamos a adivinar, pero sí podemos tratar de tener hipótesis sobre de pronto cómo podría llegar a ser. A veces incluso podemos llegar a encontrar evidencia muy clara que nos va a permitir hacer comparaciones muy cercanas a las actuales. Por ejemplo, como tenemos aquí este ejemplo en el que el resto fósil es muy, muy parecido al de la actualidad, por lo que podemos entender que posiblemente el ambiente en el que vivía podría ser muy parecido, nos podría indicar. Y si vemos que, por ejemplo, en la actualidad determinada planta o determinado animal vive en unas condiciones muy específicas, muy restringidas, por ejemplo, solamente vive a determinada altura, bajo estas condiciones de humedad, bajo esta temperatura, entonces probablemente, si es un fósil que está muy relacionado con esta especie o esta familia de la actualidad, entonces podrían ayudarnos a corroborar aún mejor esta información que estamos interpretando. Toda esta información nos va a permitir al final realizar una reconstrucción de cómo era ese ambiente en el que vivieron esos fósiles en aquel tiempo. Y además nos va a permitir realizar algunas interpretaciones sobre cómo era la geografía de aquella época y no solo eso, sino además cómo se movieron estas especies a través del mundo, de dónde pasaron, dónde se originaron, si de ahí pasaron a cuáles continentes, después pasaron al otro, etc. Todas estas cosas las podemos entender a través del estudio de los fósiles. Un solo fósil nos da mucha información, sin embargo, muchos fósiles nos dan muchísima más información y es por esto que cada fósil es importante y es muy importante que los fósiles sean colectados por paleontólogos, por especialistas que puedan estudiarlos. Finalmente quisiera hablarles un poco más sobre mí, quién soy yo y cómo llegué a ser paleontóloga. Siempre desde pequeña tuve una fascinación por la geología, en general por las rocas. Siempre estuve fascinada por todo lo que tuviera que ver con el planeta Tierra. A mí me gustaba ir mucho al campo a colectar rocas, a observar la naturaleza y es por eso que decidí, gracias al apoyo de mi mamá y a que ella me contó que existía una carrera que estudiaba todas esas cosas, decidí estudiar geología y la estudié en la Universidad Nacional de Colombia y resulta que había una parte muy... que me interesaba muchísimo de mi carrera que era la paleontología. Es por esto que mi tesis del pregrado la hice sobre el estudio de este fósilito que es proveniente del desierto de la Tatacoa. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, me salió la oportunidad para irme a Panamá a hacer una pasantía con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Allí lo que hice fue empezar a dedicarme a la paleontología. La mayoría del trabajo que yo hacía era en campo, colectando fósiles a lo largo del canal de Panamá. En ese momento se estaba haciendo la expansión del canal de Panamá y entonces en esas partes donde se ampliaba y donde se abría franjas de roca nueva que antes estaba sin descubrir, allí llegábamos nosotros a buscar los fósiles y a rescatarlos porque en algunos lugares había partes donde se iba a seguir expandiendo, entonces nosotros llegábamos, íbamos, buscábamos los fósiles que hubiera y después probablemente unos días después ya esa partecita ya no iba a existir. Entonces por eso se llamaba rescate paleontológico. Después de estar un tiempo allá, más como un año y medio más o menos, bueno, mientras estaba allá, vine a Bogotá, a Colombia, a graduarme de mi carrera, mientras seguía trabajando ya, continué allí por un tiempo, pero después seguí vinculada con el Instituto Smithsonian, pero trabajando en Colombia. Entonces allí pude hacer muchas salidas de campo en las que pude colectar fósiles en muchos lugares de Colombia. Les voy a mostrar solamente algunos ejemplos de los más importantes, por ejemplo, acá en la mina de carbón, el Cerrejón que queda en la Guajira y que es muy famosa porque allí se encuentran restos de la serpiente más grande de la que se tenga reporte en el mundo. Puede que haya otra más grande algún día y la encontremos algún día, pero por ahora esta es la más grande de la que se tiene registro. Allí estuve un tiempo colectando fósiles y allí no solamente había serpientes como titanohua, sino también otros reptiles, algunos caimanes, algunas tortugas y todos fósiles muy, muy grandes. Otra zona que visité ahí muy cerca, en la Guajira también, pero más hacia la Alta Guajira, donde pues ya es una zona que ya no es muy turística, de más difícil acceso, en la que también hemos estado pues explorando, fuimos en varias ocasiones a buscar fósiles. Todos estos fósiles se encuentran actualmente en estudio, algunos ya han sido publicados, entre ellos una nueva especie que nombré yo, que se llama Lycopsis padillai. Allí tuvimos la oportunidad de estar acompañados de los indígenas de la comunidad huayú, que estuvieron súper atentos todo el tiempo acompañándolos, nos dejaron hospedar en sus casas, nos dejaron compartir con ellos, pudimos no solamente vivir una experiencia muy hermosa en la paleontología, sino además en la vida, en comunidad con esta población indígena. Otro lugar muy importante que he visitado es el desierto de la Tatacoa. Esta es una de las zonas más importantes para la paleontología de Colombia. Este bosque seco tropical, que se conoce como desierto de la Tatacoa, pero en realidad no es un desierto, pues es básicamente un lugar en el que la vida, los animales, las plantas son muy escasos. Sin embargo, hace millones de años, hace unos 13 millones de años aproximadamente, esto no era así. Gracias al estudio de los fósiles que así se han encontrado, estudios hechos por muchos paleontólogos a lo largo de cientos de años, han permitido llegar a la conclusión de que ese lugar era tan diverso como una selva húmeda tropical. Y sin embargo, actualmente es así. Pero entonces actualmente podemos, esta aridez nos permite encontrar todas esas evidencias que nos van a permitir llegar a esas conclusiones, que son los fósiles que allí se encuentran y que se han colectado y que han ayudado con esos análisis que yo les expliqué antes, han ayudado a entender cómo eran esas condiciones en ese momento. Estos son algunos de los lugares más importantes que he visitado para realizar actividades de paleontología, pero en realidad en Colombia he hecho muchas visitas a lugares a lo largo de todo el territorio nacional donde se encuentran pues una abundancia de fósiles, algunas veces no tantos fósiles, algunas veces sí bastantes fósiles. Posteriormente, después de haber tenido esta experiencia de trabajar todo este tiempo en campo vinculada con el Instituto Smithsonian, tuve la oportunidad de ir a hacer mi doctorado a la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Este señor, con cara muy amable que ven allí, es mi director del doctorado. Él fue la persona que me guió durante estos seis años que normalmente el doctorado dura menos, pero a mí me costó un poquito más, entonces me demoré un poquito más. Fue una experiencia muy bonita en la que aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de desarrollar mi investigación en este hermoso museo que se llama Museo de La Plata. Allí pude estudiar una partecita de esos fósiles que existieron en el desierto de La Totacoa, justamente. Yo me dediqué a estudiar un grupo de mamíferos que se llaman metaterios que existieron allí que eran muy abundantes en aquel momento pero en la actualidad no son tan abundantes. Por ejemplo, actualmente tenemos algunos representantes como las arigüeyas o como se le conoce en algunas partes como faras o chuchas. Estos animalitos pertenecen a este grupo. En la actualidad hay en Australia por ejemplo hay una gran abundancia de estos animales que son los marsupiales australianos como los canguros y las koalas pero en Sudamérica no son tan abundantes sin embargo en aquella época sí eran muy abundantes y yo pude estudiarlos pude hacer la filogenia como les expliqué para entender las relaciones entre los fósiles pude hacer análisis de paleobiología para entender no solamente la dieta de estos fósiles que comían cuál animalito se podía comer a cuál o también cuál era su masa corporal cuáles eran los más grandes cuáles eran los más pequeños etcétera todas estas inferencias que yo les comenté yo las apliqué para estos fósiles en particular y en el año 2019 el año pasado en mayo tuve la oportunidad de defender mi tesis doctoral y oficialmente obtener mi título de doctora en ciencias naturales con orientación en paleontología de la universidad nacional de la plata fue uno de los días más emocionantes de mi vida porque después de seis años de mucho esfuerzo finalmente estaba allí culminando y mostrando todos los resultados de todo mi trabajo en la actualidad me encuentro trabajando aquí en Colombia en un museo muy bonito que se llama el Museo Geológico Nacional que es del Servicio Geológico Colombiano y es una experiencia que hasta ahora ha sido muy bonita para mí trabajando en muchas cosas en muchas actividades relacionadas pues con la paleontología y con el patrimonio paleontológico adicionalmente a mí siempre me ha gustado hacer divulgación suelo hacer muchas charlas por ejemplo y una de las actividades más bonitas de divulgación que hemos hecho junto con un montón de autores más que fue un libro que se llamó Hace Tiempo en el que relatamos cómo ha sido la historia de la vida en Colombia en particular cómo ha cambiado nuestro territorio qué fósiles se han encontrado y cómo eran esos ambientes en los que vivían nos permitió ganar un premio que se llama Alejandro Ángel Escobar que es el galardón más importante de la ciencia en Colombia y del cual me siento muy muy orgullosa como pueden ver la paleontología es una ciencia muy bonita que tiene muchas aplicaciones nos permite descubrir un universo maravilloso que es el pasado de la vida en nuestro planeta mucha gente sueña alguna vez con ser paleontólogo y simplemente deciden no hacerlo porque piensan que eso es algo de ciencia ficción que los paleontólogos no existen en la vida real y que no se puede vivir de la paleontología sin embargo esto no es tan cierto es verdad que en muchos otros países diferentes a Colombia la paleontología es mucho más común y es más fácil encontrar un trabajo como paleontólogo también es cierto que en Colombia la paleontología está en un momento de crecimiento y un lugar en el que se estudie mucho y se explore mucho la paleontología de nuestro territorio por eso es muy importante que si a ti te gusta la paleontología ten mucha mucha esperanza en que lo puedes lograr y para esto puedes comenzar por estudiar la carrera de geología o de biología con cualquiera de las dos puedes después especializarte a hacer un posgrado en paleontología bien sea acá en el país o en el exterior entonces esto sería como el paso a seguir si realmente quieres ser paleontóloga y dedicarte a esta hermosa ciencia muchas gracias por haber visto mi video y espero haberlas motivado a todas ustedes a dedicarse no solo a la paleontología sino a la ciencia porque es muy importante que haya cada vez más mujeres científicas mujeres dedicadas al estudio de todos estos fenómenos que ocurren en nuestro universo así que ánimo chicas que no solo a la ciencia que no solo a la ciencia que no solo a la ciencia que no solo a la ciencia